¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. En final, radiación polímpливa con nosotros. Catherine. Doritos. Por eso. allocated. Públicas. least Seren. No solo, ven. ¡No! 5, 4, 3, 2, 1 Ya estamos disfrutando del partido Olimpiakos frente a Barcelona Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Ojo que la defensa está mal parada Messi Recibe en zona peligrosa Coutinho Excelente jugada la que armaron Por un pase enorme Coutinho sacó un remate violentísimo Para mi gusto se apuró Quizás tenía un poco más de tiempo De todas formas los defensores Hacen mal en darle tanta libertad para patear El balón va hacia el otro lado Se reanuda el juego desde el lateral Cuidado que puede terminar el gol ¡Qué impacto! ¡Qué golazo! ¡Viva el fútbol! ¡Qué golazo! ¡Viva el fútbol! ¡Gol! 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 De la garganta que explota el corazón ¡El autor de un verdadero golazo! Imposible errar ese gol ¡La tuvo que soplar! Esto es lo que pasa cuando le das Espacios a jugadores con estas condiciones Lo dejaron solo Nadie le salió el cruce Eso es un desajuste imperdonable Muy imperdonable. Han abierto el marcador en los primeros minutos. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. ¿O le vas? Pelotazo largo y al hueco. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Dembele, buen envío para él. Messi. Pasó muy bien. Centro de Dembele. Ronaldinho Gaullo. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. El cambio de frente. Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por eso. Camino el gol. Camino la gloria. Se mete en el área. Fortunis. La juega bien hacia adelante. Messi. Dembele. Dembele. Recibe con peligro. Allí va. Le da desde ahí. Sí, gol. Sí, gol. ¡Gol! Y de esta manera marca la diferencia ya de dos goles. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Se estira la diferencia. Dos a cero es el marcador. El uno a cero es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. La saca fuerte hacia arriba. Cambio de frente directo a un compañero. Buen corte. Recupera la pelota en su propio campo. Cuidado. La domina. A punta. Dispara. Le ponen el cuerpo para moverlo. Se la saca de encima. Ronaldinho Gaullo. Ya estamos sobre la media hora del partido. La juega profunda. Se anticipa. Y la aleja del área. Busquets. Es un pase que rompe la defensa. Viene el centro sobre el arc. A veces travesaño. No lo puedo creer. Se la saca de encima. La saca fuerte hacia arriba. Fortunis. Empuja. Impresionante disparo. Granza el vago del arquero. Qué instinto. Qué ubicación. Qué calidad para atajar. Un tití. Aquí está el arquero con el balón. Pique. Jordi Alba. Griezmann. Messi. Y el balón. A ver esta. Si mete en una buena contra, puede terminar en gol. Gran pase a través de la defensa. Intenta un pase al vacío. Y le pega el arco. Le queda justa. Otro gol, eh. Gol. Uno más, Iván. Y esto es una fiesta de goles. Partido recontra. Liquidado. Distancia de tres goles. En el marcador. El arquero reaccionó bien en el primer disparo. Pero terminó dejando la servida. Floja la respuesta del arquero. Dejó el rebote. Ahí. En una posición muy comprometida. Dejó el rebote. 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 Otra vez a sacar del medio El resultado parcial es 3 a 0 Sócrates Sócrates La tira lejos de su campo La abre al sector izquierdo, buen pase Mira el reloj y marca Que marca, que se ha terminado esta primera parte Nos vamos, nos vamos al descanso Durante la primera parte hubo un claro dominador Y la diferencia en el juego se refleja en el marcador Un 3 a 0 contundente para irse al vestuario Con el partido casi definido Es una primera mitad casi perfecta No voy a decir que liquidó el partido Eso nunca se dice Porque todavía falta mucho Pero no ganarlo sería una catástrofe El marcador está 3 a 0 Con una ventaja enorme para la parte final Acomoden ser el sillón Y no se muevan de allí Porque el segundo tiempo Ya está en marcha Griezmann La tiene Messi Messi abre el juego por la izquierda Centro de Griezmann Allí va el cabezazo Fue una gran oportunidad De frente al arco Inmejorable Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Sócrates Sócrates Pegó en el travesaño Balón largo por arriba Abre la defensa con un pase entre líneas Se la saca de encima Dembélé Gran corrida por la derecha Buscará el centro O le vas La tira larga cerca del área Intercepta justo ese balón Y corta Un buen avance Del equipo rival Abre La agarró genial Aquí está Gol, 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 gol Gol, gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, yeah, gol, 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 gol. Gol, 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 gol La verdad, estamos sorprendidos La puso en un lugar inigualable La colocó bárbaro, pero bárbaro Bien lejos del arquero, como tiene que ser No sé si la quiso poner ahí eso, quién lo sabe Pero de todas maneras fue un gran gol Me pregunto si estos hombres tendrán suficiente capacidad de reacción Dembélé ¿Qué contras tienen, por favor? Ah, cómo se salvaron esta, eh No se puede creer Qué bien le metió el cuerpo para sacar la pelota, eh Cuánto oficio en un momento tan delicado Salva a su equipo y se ganan los aplausos Sócratis, la tira lejos de su campo ¡Ole más! Lucha por no perderla Falta, falta, falta Infracción, tiro libre La saca fuerte allá arriba La juega larga, a ver si llega Qué bien lo vio, atención Ahora la ventaja es de tres goles Ahora la ventaja es de tres goles Se la saca de tres goles, se la saca de encima Tiene el objetivo principal casi asegurado Es probable que ya no quiera arriesgar más Un tití La juega profunda Pique Messi está siendo anulado Permanentemente por su marcador Y sí, no me sorprende que quieran frenarlo Ya vieron lo que es capaz de hacer Coutinho Griezmann Y levanta la pelota Messi, 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 Messi Quedó de frente al arco, increíble Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Olimpiakos hace otro cambio de manera consecutiva Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha Griezmann maneja el balón Recibe el paso en el área Qué buena pelota Qué bien está jugando Atención que ya le pegó Gran atajada del arquero Brillante, amigos Muy buena maniobra en ataque Saben perfectamente lo que están haciendo Le va a pegar gol, 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 sí, gol, gol gol verdaderamente increíble en el boxeo, tiran la toalla en la guerra, levantan bandera blanca a pie de sed de la situación y termine esto por favor una volea inolvidable, créanme que merecía ser gol, fue espectacular Las voleas son impredecibles. Es muy difícil controlar la dirección. Pero cuando entran son golazos, como el que acabamos de ver. Fijó la vista en la pelota y le dio como venía. Timing, instinto y técnica. Todo en segundos. Golazo. Con este gol se lleva el balón a su casa. Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos. Triplete histórico. Lo tiene bien merecido. Bien merecido. Hoy está sencillamente imparable. Tiene el partido totalmente controlado. Maneja bien la pelota, pero le está faltando profundidad. Messi. Aquí está dominando Griezmann. Griezmann nunca la da por perdida. Traba, lucha. Pero aquí, aquí no le puede pegar a la pelota. Le faltó un toque final. Es un pase que... Griezmann. Señoras, señores. Aquí hay un arquero magnífico. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Gran pase a través de la defensa. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Griezmann. A ver qué dice el cartel luminoso. Tres. Sí, señor. Tres. Tres minutos de descuento. Intenta un pase al vacío. Dispara el arco. Se va desviada. Junto al palo izquierdo de la pelota. Busquets. Dembele. La orden del árbitro. Se ha terminado el partido. Se ha terminado, amigos. La fiesta del fútbol. El equipo rival nunca pesó. Se vio superado, dominado y entregado. Una paliza inolvidable. ¿Cómo viste el partido, Isla Torre? Se podría decir que prevaleció la lógica. El equipo más fuerte hizo valer toda su jerarquía y consiguió un triunfo claro. Sin pasar mayores sobresaltos.